Tuve un grave accidente en Egipto. Lo último sobre Anabel Pantoja y Yulen Pereira. Anabel Pantoja y Yulen Pereira hacen caso omiso a las críticas, y están decididos a disfrutar de su relación con total libertad. La pareja ha elegido Egipto como su primer destino de vacaciones juntos y no pueden estar más felices. Como buena influencer, la sobrina de Isabel Pantoja está compartiendo con lujo de detalles cómo está siendo su estancia en este país tan exótico, un sueño hecho realidad para ella, y para el que han elegido un lujoso hotel con vistas al río Nilo. Rincones que nunca voy a poder olvidar, escribía Anabel. Y no nos extraña. Si Egipto está en tu lista de deseos, toma nota. Ni los trigésimo quinto que les recibieron en la ciudad de Luxor, Egipto, le borró a Anabel Pantoja la sonrisa. La ex superviviente está decidida a exprimir la vida, y qué mejor que hacerlo al lado del chico del que te has enamorado. Sin duda, una auténtica luna de miel para ellos. Tal y como hemos podido saber, Anabel y Yulen han elegido el Sonesta Saint-Church Hotel para su estancia en Egipto. Un complejo de cinco estrellas con vistas al río Nilo a muy buen precio teniendo en cuenta todas las comodidades que ofrecen. Por el módico precio de 250 euros barra noche podrás disfrutar de la estancia en la suite aunque hay habitaciones desde 40. Nada mejor que una jornada de piscina después de disfrutar de un periplo por los lugares más turísticos del país. Tal y como señala la web del hotel, disponen de una enorme piscina, sauna, gimnasio y diferentes restaurantes con todo tipo de gastronomía local e internacional. Anabel y Yulen descansan en una de las mejores habitaciones del completo, una elegante suite con vistas al río Nilo, sala de estar independiente con televisión con una decoración muy cuidada donde los tonos rojos son los grandes protagonistas. La suite cuenta con un amplio, y luminoso baño de mármol con bañera de hidromasaje, ideal para parejas. La suite cuenta con un platic eyelidero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.